El tapabocas es la prenda de vida, úsalo bien en el trabajo o en la esquina Una mirada dice más que mil abrazos, no habrá contagios si sigues estos pasos Al salir de casa, cure nariz y boca, lávate las manos, ojo con lo que tocas Cada tres horas utiliza agua y jabón, no olvides cargar antibacterial o alcohol Y la distancia que sean dos metros, cuida los suyos, los míos, los nuestros Haz parte del ejemplo, que el virus no lo resista, tu familia y Bogotá te necesitan El tapabocas es la prenda de vida, úsalo bien en el trabajo o en la esquina Una mirada dice más que mil abrazos, no habrá contagios si sigues estos pasos 60 segundos, lavando tus manos, no es mucho, si así proteges tu vida y eliminas el virus Agua y jabón son los principales enemigos del contagio, no dejes de hacerlo